Y lamentamos mucho lo que está sucediendo en Israel, en Gaza, y nuestra propuesta es la misma, buscar la paz, el cese al fuego, ya, ese es el primer paso, ya. Que no se siga agrediendo, que separen las hostilidades, cese al fuego inmediato, ya, y eso lo puede hacer la ONU. Estamos planteando desde el principio, dijimos, que la ONU tenía que llamar a todos los Estados miembros a una asamblea extraordinaria, urgente, para buscar la paz por el sufrimiento de inocentes por el sufrimiento.